Vincent van Gogh es uno de esos artistas que te hacen soñar en noches estrelladas y mundo de colores, un artista que merece un desfile en su honor, como sucedió en el festival de Flores Bloemenkorso Zundert en Holanda en un desfile de 19 carrozas creadas solo con flores, en esta edición del 2015, se inspiraron en este gran artista del impresionismo. El famoso pintor nació en Zundert, Países Bajos, hace 162 años, mucho antes de que se celebrara por primera vez el desfile. Tradicionalmente, se ejecuta en su totalidad por voluntarios, utiliza solo las flores Dalía, y es el más grande desfile de flores del mundo.